Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en la presa Manuel Ávila Camacho, también conocida como Valsequillo. Y desde aquí estamos reportando que se observa un bajo nivel de la presa inusual, ya que en esta época del año, nos encontramos en julio, pero comúnmente hay una gran cantidad de agua proveniente del Alto Atoyac, debido a que llueve de manera constante. Este año 2022 ha sido en particular de no muchas lluvias, y bueno, pues podemos observar que el nivel de la presa es bajo en comparación a lo que se veía en otros años. Allá al fondo se puede observar esta parte que comúnmente está llena de agua, y bueno, pues se puede observar en este momento seca, y el nivel del agua que comúnmente llega hacia esta zona, bueno, pues lo vemos muy abajo. Otra referencia que tenemos de la presa es, pues esta parte de la construcción correspondiente a Conagua, en donde, bueno, pues se ve los diferentes niveles de agua a donde llegan, y bueno, en esta ocasión podemos ver que es un nivel bajo en comparación a otros momentos en que el agua supera pues más de la mitad de ese muro de concreto que podemos ver enfrente. Más, caminamos hacia lo que es las compuertas de la presa, más bien el desfogue de la presa como se le conoce, comúnmente esa parte pues está para que se vierta un poco de agua cuando hay un exceso de la misma, y bueno, pues hace un minuto estuvimos en esa zona, y se pudo observar que, bueno, pues en esta ocasión pues no se utiliza debido a la poca agua que hay en este momento en la presa. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez. ¡Gracias!